No sé qué fue, qué es lo que hice, que no lo puedo creer. Podría jurar que es cosa de Dios. Cuando te vi, solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer que aún no lo puedo creer. No sé qué es lo que hice en otro tiempo y ahora encontrarme en ese instante junto a ti. Tal vez vi el agua que bebiste en el desierto para que no te vayas.